Un excelente día lleno de bendiciones Hoy día vamos a hacer una trencita muy pequeñita como un tejido como de tapete pero vamos a tejerlo solo aquí en el centro Iniciamos Tomaremos así de cabello Lo peinamos Vamos a dividir Vamos a sacar cuatro mechones de cabello de este mechón que tengo Sacaremos cuatro cuatro mechones iguales Sacaremos cuatro mechones iguales Ya que tenemos los cuatro mechones vamos a iniciar Tomaremos de aquí un mechón de cabello Lo vamos a pasar por debajo del primero con nuestro dedo pulgar por encima del segundo por debajo del tercero y aquí con el cuarto se va a unir Vamos a tomar otro del lado izquierdo girándolo por debajo Vamos a girar por encima Levantamos este para girarlo por debajo y nuevamente aquí con este último se va a unir Tomo otro mechón de cabello voy alimentando la parte de aquí girando por debajo del primer mechón con nuestro pulgar giramos por encima del segundo mechón por debajo del tercero y aquí volvemos a tomar otro mechón de cabello girándolo por debajo de estos vamos aquí a alimentarle un pequeño mechón de cabello con nuestro pulgar giramos de regreso por encima vamos a girar por debajo ya que giramos por debajo ya que giramos por debajo unimos con este tomamos otro nuevo mechón de la parte derecha volvemos a alimentarle un pequeño mechón de cabello y aquí ponemos nuestras manos en esta posición para girar con nuestro dedo pulgar por encima del primer mechón bajo del segundo aquí de último se unan tomamos nuevamente un mechón de cabello lo pasamos a menos de los dos dedos a ese mechón le alimentamos cabello girando por debajo girando por encima giramos por debajo del segundo y aquí por último lo vamos uniendo nuevamente tomamos otro mechón de cabello y también vamos alimentando pasando por debajo de todos estos mechones con nuestro dedo pulgar por encima del siguiente pasaremos bajo del tercer mechón de esta manera a unirse aquí con estos pellizcamos hacia el otro lado lo giramos por debajo de todos estos mechones y aquí vamos a irle alimentando cabello de la parte izquierda volvemos a pellizcar de regreso pásame nuestro dos dedos volvemos a alimentar cabello del lado izquierdo girando por encima del primer mechón girando bajo del segundo mechón y aquí por último se unan ponemos nuestras manos en esta posición para no soltar y pellizcamos aquí hacia medio de nuestros dos dedos le pegamos el cabello aquí así en esta manera y aquí con nuestro dedo pulgar giraremos por encima del primer mechón giraremos bajo el segundo mechón ajustamos un poco para que nos venga saliendo así nuevamente pasamos al mechón de cabello hacia medio de nuestros dos dedos y aquí por debajo vamos alimentando el último mechón de cabello girando por encima girando por debajo pellizcamos nuevamente pellizcamos nuevamente pellizcamos nuevamente aquí a medio de nuestros dos dedos ahora que ya terminamos de agarrar todo el cabello y con nuestro dedo pulgar giraremos por encima del primer mechón en la misma manera y ajustamos giramos por debajo del segundo y aquí volvemos a pellizcar y lo traemos de regreso hacia medio de nuestros dos dedos girando por encima giramos por debajo nuevamente y aquí volvemos a hacer lo mismo y así sucesivamente vamos a continuar hasta tejer a las puntas por debajo del árbol del árbol 2 limpios 30 30 30 30 Y ya está. Ya vamos llegando a su final, aquí vamos haciendo precisamente lo mismo. Tenemos así en esta manera los mechones, peizcamos aquí, giramos hacia abajo, hacia medio de nuestro tócteos, girando por encima del primero, girando por debajo del segundo y aquí por último se unen por debajo. Ya que se unieron volvemos a peizcar aquí de regreso, hacia medio de nuestro tócteos, tomamos el cabello en esta posición, girándolo por debajo de todos estos mechones, con nuestro pulgar por encima del primer mechón, bajo del segundo. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, giramos por debajo, tomamos en esta posición a medio de nuestro tócteos, giramos por encima y giramos por debajo y aquí los unimos. Nuevamente hacemos precisamente lo mismo del lado derecho, girando por debajo y aquí por último unimos, tomamos en esta posición por debajo, hacia medio de nuestro tócteos. Ya que hemos casado el cabello aquí con nuestro pulgar, giramos aquí por encima, giramos por debajo y yo creo que ustedes ya van entendiendo esta trenza, es bien facilita, es cuestión de practicarla. Pasamos aquí por debajo y aquí por debajo, pasamos aquí por debajo y aquí por debajo, a unirse. Peizcamos, giramos de regreso, por encima, por debajo. Volvemos aquí por debajo, volvemos aquí por debajo, volvemos aquí a hacer lo mismo, peizcamos nuevamente, giramos por debajo, giramos por debajo, giramos por encima y volvemos a girar por debajo, a unir aquí, lado derecho. Gira por debajo, gira por debajo de estos, con nuestro dedo pulgar, gira por encima del primero, bajo del segundo y volvemos aquí a hacer precisamente lo mismo, giramos por encima, pasando por debajo, a unirse aquí. Nuevamente hacemos aquí precisamente lo mismo, girando por debajo, girando por encima, girando por debajo y aquí por último, según ya peizcamos por debajo, de regreso. Por encima, por encima, por encima, volvemos aquí a peizcamos pasando por debajo, pasando por encima, pasando por debajo, pasando por debajo del siguiente mechón y aquí hacemos lo mismo, por debajo o por encima de regreso. Aquí ya vamos llegando a su final, pasamos por encima y por debajo y aquí vamos a hacer esto y vamos aquí a unir la punta del cabello así junto y vamos a sujetar con una liga. Sujetaremos muy bien para que nuestro peinado, nuestra trencita no se nos vaya a soltar en todo el día. Y aquí pueden ponerle un gancho de su agrado, yo le voy a poner este que es muy bonito, dando nuestra hermosa trenza por hoy. Esta trenza es tejido de canasta y también le llamamos la trenza espiral, o sea que es la trenza en espiral con tejido de canasta o de tapete, pero es mejor decirle tapete, tapete, es mejor decirle tejido de canasta. Vamos a peinar bien las orillas y vamos a echar spray. Echaremos suficiente spray para asentar los cabellos. Entonces pueden hacer esto para ajustar aquí el cabello que quede más asentado. También con el peine vamos a asentar bien asentado a ambos lados. Y vamos haciendo esto y vamos levantando un poco así para que nos quede bien. Y así nos vino quedando nuestra hermosa trenza por hoy. Si este hermoso peinado les gustó déjenme manita arriba, sus comentarios. Recuerden que mi canal es su canal. Muchísimas bendiciones a todas las personas que se han suscrito y si pasan por mi canal, suscríbanse, serán bienvenidas a mis peinados. Que tengan un excelente día. Chao. Chao. Chao.